mi querido amigo, ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues el tiempo pasa y de momento da la sensación de que se aceleran las cuestiones políticas, de que se suman los actores. Queda ya perfectamente claro que Juan Salgado Brito sí va a buscar la gubernatura. Él tuvo la candidatura en el dos mil en donde se perdió con Sergio Estrada Cajigal y vean ustedes nada más el desastre que dejaron ahí los panistas y luego lo remató Marco Marco Adame y a que podemos decir de Graco Ramírez y que se venía de un pésimo gobierno que fue el de Carrillo Lea, ¿Verdad? Cuando de momento explotaron las cuestiones de violencia aquí en nuestra entidad. Alguien dice, pero no se puede comparar con la actual sí, pero ahí se sembraron, ahí fue donde se iniciaron con el PRIista Jorge Carrillo Lea, ¿Verdad? Y que fue traído a Morelos que no se nos olvide porque a veces tenemos muy corta memoria, ¿Verdad? Que lo trajeron los bumacos, que fue uno de los grupos que más le prestó apoyo para que él fuera el candidato y posteriormente el gobernador. Eso que no se nos olvide, fueron los filiales del PRI, Jorge Mide, Víctor Saucedo, Armando Ramírez Altíbar, y sí, todos ellos, ¿No? Algunos todavía inquisados en el poder, yo diría más bien todos inquisados en el poder, porque por ahí se menciona así que esté confirmado de que Ramírez Altíbar está cerca de Montescuén, eso no lo tengo confirmado, simplemente se da como esos rumores que están corriendo. Bueno, en fin, el caso es de que esa violencia ahí fue donde inició con el PRI, luego los panistas fatales, y pues no se diga Graco Ramírez del PRD. Bien, los tiempos ahí están, Juan Salgado Brito, con una experiencia de muchísimos años, y que además ha sido diputado local, diputado federal, estuvo como alcalde de Colón, va a decir, tiene experiencia tanto en la cuestión legislativa como en la ejecutiva, va a llegar ahí con setenta y seis años, alguien dice setenta y seis años, son muchos, no, son la experiencia, quizá todavía en los sesenta se pudiera decir que un hombre de setenta y seis años era de setenta y seis, no, en la actualidad ustedes ven, los de cincuenta apenas están iniciando en la vida, apenas están en la culminación, o están empezando a entrar al umbral de lo que es realmente el éxito, así es de que, no, está iniciando, creo que tiene la suficientemente, suficiente fuerza, de que es conocido por el presidente, bueno, él está en este momento como responsable de toda esta situación que se está viviendo después del huracán que azotó Oaxaca, y él está al tanto de lo que es la reconstrucción de todas las clínicas y las de seguridad y de salud que hay allá en la entidad y que van a ser, por cierto, inaugurados este fin de semana por el señor presidente, así de que vamos a tener todo esto para estos días. Luego, desde luego, los clásicos que ya están también apuntados, que es Margarita, que todo mundo dice, ¿verdad? Es muy allegada al presidente y a la doctora de atriz, bueno, pues sí, pero yo lo único que he visto circular por ahí, son fotos totalmente oficialistas con el presidente y no he visto nada más. Está al frente de la lote de nacional, bueno, no cualquiera está, de acuerdo, pero eso de que sea así como muy, muy cercana, pues yo tengo mis dudas, mis dudas bastante razonables en este sentido, gracias que pudiera ser la otra sería Tania Valentina, que me parece que sería una posibilidad, pero sí siento que en este momento es lejana, porque no está exactamente en este círculo, pero de que a la larga podría ser lo suficientemente eficiente, nadie lo duda, porque va en la ruta, ya tiene la experiencia de lo que es de regidora, lo que es diputada, pues quizá por ahí pudiera empezar a pensar en cargos ejecutivos para irse preparando para la gubernatura. Y lo demás, bueno, lo de Rabin, ya eso ya me reservo lo dicho muchas veces, ya sé lo que, ya sabe usted lo que opino, y eso hay que dejarlo, a ver qué sucede más adelante, pero creo yo que en este momento, si ustedes me preguntaran por hombres, yo diría que hay dos, que son Juan Salgado Vito, por la experiencia, pero también Rafael Reyes. No se les descarte porque ha hecho un excelente trabajo acá por Chutepec, tiene experiencia, ha estado en otros gobiernos, y lo ha hecho bien, así es de que la situación ciudad, talento, y sobre todo, los alcances y la visión de lo que es la justicia social, los dos, tanto Juan como Rafael Reyes, lo tienen y de sobra. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre, los ruidos hoy fueron cortesía de la calle. Muchas gracias.